Estamos recorriendo una obra muy importante para San Fernando, la renovación integral de La Costanera, que comienza desde la calle Escalada, porque la calle del Arca se está pavimentando a nuevo, se están generando nuevos estacionamientos, porque en La Costanera se van a ganar un montón de espacios públicos donde se estacionaba y se generan dos nuevos lugares de estacionamiento para que el vecino tenga mucho más lugar y muchas más opciones frente a La Costanera, frente al río para poder disfrutar, va a estar nuestra área para los pescadores, que van a tener su lugar, van a tener sus asientos, lugares para poder lavar los utensilios que utilicen, las cañas, también para poder apoyar las cañas, y una zona de entretenimiento para nuestros chicos, con juegos, lugar de estar para los adultos, muchísimo verde, realmente queremos que se pueda vivir frente al río y que sea un lugar vinculado a la naturaleza, entonces se van a generar nuevos espacios verdes y se va, por supuesto, a ampliar La Costanera con terrenos de marina del norte, y también se viene vinculando para poder trabajar para la náutica y que la marina sea un orgullo para San Fernando, como lo son el Parque Náutico, como es Buen Puerto, como es Puerto Chico, la verdad para nosotros es muy importante, ya que San Fernando es la capital nacional de la náutica y es lo que nos identifica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!